EM Guy Secaen Todo relajado. ¿Por qué le has mostrado el tren? Porque se perdió la excursión a la playa. Te estás volviendo un blandillo. Bueno, ¿y tú qué? ¿Empiezan a llenarse las lagunas de tu memoria? Sí. La bruma se va despejando. Lo mismo les está pasando a todos los que estaban relacionados con Sora. Muy pronto para ello será como un buen amigo que se ha ido un año de viaje. He esperado, pero ahora quiero saberlo. ¿Qué es lo que pretendes? Venganza. Venganza. Ahora, los últimos retos. Primero debemos librarnos de Namine. Ha hecho un trabajo espléndido con Sora, pero ahora debe desaparecer. Roxas no es el único que no tenía que haber existido nunca. ¡Qué cabrón! ¡Ya falta poco! Para despertar a Sora. Recuerdos del uno. Recuerdos del uno. Recueros del uno. Recuerdos del uno. La queLaughs entre l Perú. Kingdom Hearts, fill me with the power of darkness. You're wrong. I know now, without a doubt. Kingdom Hearts is light. Now, Thora, let's talk this Thor are good. Mickey Piss. Cuidado. ¡Sora! ¡Ah! ¡Kairi! ¿Recuerdas lo que dijiste antes? Yo siempre estoy con ti. ¡Voy volver a ti! ¡Promien! ¡Sé lo que lo diré! Ya se termina el 1 y empieza Ritching of Memories y nace arrozas En el juego Por supuesto, eso es el rey del rey Hey, has visto el rey Mickey? Vamos Ritching of Memories Calor Epicardo Epicardo Para hacer un juego de gameplay 2 es buenísimo, buenísimo ¿Cómo? ¿Por qué tienes la llave espada? ¿Vale? ¿Vale? Cada vez se acerca más ahora El sexto día El sexto día Tío, esa noche no me podía dormir Ah, esta parte Épico Chicos ¿Ah? Ahora esta en la foto esta sin él El guardia siempre se ha vuelto muy callado Demasiado Acá es cuando todo se vuelve... Acá aparece Axel Acá aparece Axel creo, justo ahorita Oh, no miné, no miné creo No miné, sí, 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 sí Axel, Axel Mira lo que hemos llegado Me han dado la sucia orden de eliminarte Si te niegas a volver conmigo Somos... Buenos amigos ¿No? Claro Pero no dejaré que me conviertan en un umbrío Un momento ¿Ya te acuerdas? Eh... sí Genial Pero, ya sabes Tengo que... Comprobarlo, así que... Campeón Cómo se llama nuestro jefe Un hombre S1mDAS Ahle está con la llave sudela Los Incorporeu, que tiempos Que Tiempo Vámonos. Ah, estos son tíbalas. Se autodestruyó. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? ¿Estas son botellas? El Roxas que yo conocí ha desaparecido. Bien, ya entiendo. Oh, con más... Con más incorpóreos. No. 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 y uff un poción, otra poción por si acaso ¿Pero qué? Oh, shit Vamos ¿Tanto? ¿Dónde estás? Adiós Fin Vieja mansión Me hace venir y me deja fuera Ha, ha, rico ¡Épico! Otra opción No, nunca me he dado cuenta de esto Nunca he visto a detalle esto Hay un pedazo Bien, nivel 4 Dios Bien Cinto protector Puedo ponérselo Mucho de defensa Esto mejor Oh Vamos En el cuarto En el cuarto ¿Te has decidido? ¿Por qué me escogió la llave espada? Tengo que saberlo No puedes traicionar a la organización Tranquilo voy Esa organización trece No es nada buena ¿Buenos o malos? No sé Son un grupo de seres incompletos Que desean ser completos Con ese fin Buscan algo desesperadamente ¿Qué? Kingdom Hearts ¿Te divierte? Es que Creo que He estado esquivando la pregunta Que de verdad quiero hacer ¿Qué me va a pasar ahora? Dime al menos eso Todo lo demás ya no importa Mira su ojo Nada que averigües tendría el poder para cambiar tu destino Aunque no lo cambie Quiero saberlo Tengo derecho a saberlo No tiene derecho a saber Ni siquiera tiene derecho a ser Cagón No hay tiempo Demasiados incorporios Roxxas Los incontarios como nosotros Solo somos seres acentos No desaparecerás Solo estarás completo Voy A desaparecer De acabo No permitiré más salidas de tono No No desaparecerás ¡Rosa! ¡Espera! Roxxas Volveremos a vernos Entonces podremos hablar de todo Tal vez yo no sepa que eres tú Y tú no sepas que soy yo Pero volveremos a vernos Algún día pronto Solo hay que ir ¡Suéltala! ¡Napide! ¡Picardo! Bocetos Denamine El mapa ¿Puedo ver los bocetos denamine? No, no se puede Desechar No, no me quedan los bocetos Los dibujitos Sobre rosas El traje del 1 Axel Kingdom Hearts ¿Esas son las islas del destino? Castillo de bestia, mira Bueno, hasta que no más, por fin Creo que esta sería la parte 3 o 4 No me acuerdo bien Pero al fin, después de tanto tiempo Continuar con esto, tener unas ganas de continuar Pero vale Ya le hice Probablemente seguiré con esto, más seguido Mucho mejor Pero primero Obviamente para no cagarla Creo que la siguiente parte será ya Despertar rosas Digo, es hora Leiremos a Yuza Roxas la pelea final contra Axel Y disfrutaremos de sí en sí lo que es este juego Al fin No sé en español Tengo que grabar todos los juegos que he parado Más seguido Gracias a ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Razad un amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina